hola a todos y bienvenidos a mi canal hoy os voy a enseñar a preparar una receta típica de mi tierra que llaman mojete de pimientos con bacalao en realidad es una ensalada de pimientos asados con bacalao que está muy rica vamos a empezar partiendo la tira de bacalao en trocitos y lo vamos a tener en agua como un par de horas para que suelte un poquito la sal tendremos el horno a 180 grados y ya tengo en una fuente los pimientos lavados un par de tomates y les vamos a poner un chorrecito de aceite de oliva ya tenemos los pimientos y los tomates asados han estado una hora y 15 minutos a 180 grados ahora vamos a dejarlos enfriar y les retiraremos la piel y las semillas vamos a sacar los pimientos y los tomates a un plato para poder trabajar bien con ellos el jugo que han dejado de la cocción en el horno lo vamos a poner en una fuente vamos a empezar quitándoles la piel y el jugo que han ido soltando cuando los he ido pelando también lo vamos a añadir con ayuda de un colador a la mezcla de la fuente los vamos a partir en tiritas y los vamos a añadir a este jugo que tenemos de los pimientos con aceite y el caldito que han soltado durante el horneado y le añadiremos un poquito más de aceite de oliva y los añadiremos al bol vamos a mezclar bien vamos a pelar el ajo le vamos a quitar el germen y lo vamos a picar añadimos también las aceitunas negras y mezclamos de nuevo bien pues ya tenemos aquí un mojé muy muy rico una receta muy conocida y muy tradicional de mi tierra y muy sencilla a la vez también espero que os haya gustado y que la disfrutéis mucho nos vemos en la próxima hasta pronto nos vemos en la próxima y